Nacional de Televisión Buenas noches, gracias por su compañía De inmediato los titulares Encuentra el orden La investigación, el análisis y la polémica Continuarán abriendo espacio La investigación, la investigación No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Julio César Ochoa, bass. Julio Regal, trumpet. And DJ Higüe. Thank you. The next song, the name is Te Cogió Lo Que Anda. Te Cogió Lo Que Anda is Rumba. Rumba from Cuba. You know Clave? Yeah? Dilo Higüe. We go. We go. We go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!